Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a una noticia del desafío. Vamos a hablar de la pelea entre Oquendo y Tarzán. Ambos hacen parte del grupo alfa y por esa razón el pedalista Pesa no se guardó nada, pues en una prueba colectiva le pidieron al popular Tarzán, cuyo nombre real es Alfonso Miranda, que no se acelerara a la hora de acomodar un cubo, pero este no hizo caso. Y por afanado no tuvo precisión para hacerlo. En consecuencia, su equipo se dio la ventaja que tenía, terminó perdiendo el reto y se quedó sin derecho a acceder a la comida disponible en su lugar de alojamiento. Ya van dos veces, me aceleré y por culpa mía todo el equipo va a tener que aguantar hambre, manifestó Tarzán ante las cámaras del programa cuando la presentadora Andrea Serna le preguntó por lo sucedido, pues en un reto anterior le había pasado lo mismo. Fue por ello que posteriormente Carlos Oquendo se desahogó en tono de regaño contra su compañero. ¿Cuál es su estrategia para que en esos momentos críticos necesitemos cambiarla? Dejo inicialmente. Y le recrimino incluso con palabras del grueso calibre. Marica, ¿y la competencia qué vamos a quedarnos sin comer todo el tiempo? Por último le pidió que se esmerara más. Todos aportamos, pero también tiene que aportar usted. Este no es el primer encontrón que tiene el famoso Tarzán con uno de sus compañeros, ya que venía de tener un altercado con Carolina Olaya, más conocida como Valkyria, que lo reprendió fuertemente porque este se emborracho con una botella de tequila y varias cervezas mientras ella competía. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme saberlo en los comentarios.